Invitamos hoy a la lectura de un libro muy interesante, El baile de Natasha, una historia cultural rusa de Orlando Figuez. En primer lugar el autor, el autor es un gran especialista, es de los grandes especialistas sobre Rusia que existen hoy y en estos días ustedes encontrarán numerosas conferencias, entrevistas en diversos medios de comunicación a este autor. Tiene varios libros sobre Rusia, uno muy conocido, Los que susurran, vaya título, La represión en la Rusia de Stalin, otro La revolución rusa en la tragedia de un pueblo. Muy interesante es toda la obra de Orlando Figuez. Hoy presentamos este libro que lleva como título Una historia cultural rusa. En lo que nos interesa y en lo que nos corresponde el tema del análisis urbano y nos presenta algo muy interesante que es contrastar las dos grandes ciudades de Rusia que es Leningrado, Petrogrado y Moscú. Dos historias contrapuestas mostrando cómo esta creada por Pedro el Grande va a ser una ciudad que es vista por los rusos como una ciudad extraña, una ciudad de extranjeros, una ciudad por fuera de la Rusia. Contra Moscú, una ciudad que está en el interior de Rusia, que representa a Rusia. Y estas dos ciudades, Moscú, su origen de varios siglos, frente a la que crea Pedro el Grande, del siglo XVII, se conforma en el XVIII y va a ser la capital cultural rusa en el siglo XIX. Son dos ciudades con dos culturas completamente opuestas. En ese sentido, esta historia cultural rusa nos va mostrando cómo, mientras que el puerto va a ser la salida de Rusia hacia el Báltico y la apertura de Rusia hacia Europa, Moscú es todo lo contrario, centrada en la tierra y de los señores de la tierra va a ser una ciudad donde la cultura del oriente, la cultura asiática, va a tener manifestaciones muy fuertes y muy grandes. Por lo tanto, una historia cultural rusa es hoy bastante pertinente para entender las lógicas de esta cultura, de esta civilización totalmente extraña para nosotros y que sigue siendo algo bastante complicada y compleja. Aquí, en las historias urbanas y en las culturas que se desarrollan en cada una de estas dos ciudades, vamos a encontrar parte del desgarramiento ruso de esos difíciles acercamientos a Europa y esos difíciles entendimientos desde Europa, al mismo tiempo que encontraremos nosotros una cultura muy expresiva del mundo asiático. Hay un capítulo que se llama Descendientes del Gengis Khan que nos muestra esta preocupación en Kandinsky por ir allá al fondo y buscar en el fondo de esa Rusia del siglo XX esas relaciones con el mundo oriental. Por lo tanto, el baile Natasha toma el nombre de una escena escrita por Tolstoy en La Guerra y la Paz y es una excelente entrada para conocer la cultura rusa, no de la Unión Soviética, la cultura rusa y eso es algo que hoy en día nos puede ayudar mucho a entender esta situación en que estamos. ¡Suscríbete al canal!